La jefa de ciberseguridad británica ha alertado sobre lo que llama una amenaza. Esto porque China, asegura, está desafiando a Occidente y esto estaría definiendo una era, una época, asegura. Lindy Cameron, el cual advierte que el mismo régimen de Xi Jinping estará usando toda su tecnología para mantenerse dominante en los asuntos globales. Asegura que China está representando en estos momentos lo que sería una época distinta. Los países de Occidente en el ciberespacio estarán también utilizando su fortaleza tecnológica para lograr su papel. Está buscando un papel dominante tanto Occidente como China. Ya no es un tema de un país, del Reino Unido o de Estados Unidos, sino esto ya es de un conjunto de países que están intentando ser los que dominan el tema del ciberespacio. La responsabilidad de la filial del GCHO, el centro de escuchas del país, usará un discurso que dará en Irlanda del Norte esta semana para alertar al Reino Unido. A sus aliados también, a países que son socios del Reino Unido, porque viene lo que llaman un dramático ascenso de China como una superpotencia tecnológica. Esto ya llegó. No es un tema que cuándo será potencia China, sino que en estos momentos se está acelerando y está tomando muchos espacios importantes. Uno de ellos, el más preocupante es el espacio cibernético. Si controla el espacio cibernético, entonces también puede controlar la narrativa de incluso los países más poderosos. Estos comentarios se van a trasladar a la conferencia anual de Cyber UK. Fueron publicados desde el día de hoy por el periódico The Times. En estos momentos, Estados Unidos y el Reino Unido y otros países obviamente occidentales están buscando un poco detener los avances enormes que está haciendo China. Ayer el FMI decía que China será el que va a empujar la economía mundial en los próximos cinco años. Pero esto genera también más poder para China y más crecimiento para ese país para también determinar sus posiciones e incluso dominar algunas de esas posiciones. El tema, por ejemplo, de TikTok, una compañía china de ByteDance que aseguran, pues ya han bloqueado en la mayoría de los parlamentos congresistas, funcionarios públicos de Estados Unidos, del Reino Unido y de otros países occidentales. Dice, no podemos asegurar tecnología futura sin abordar el desafío que define una época en lo que enfrentamos en el ascenso dramático de China como superpotencia tecnológica. Habría dicho la misma Lindy Cameron. Dice, debemos de ser claros, China no solo está empujando por la paridad con los países occidentales, está aspirando a lograr una supremacía técnica. Usará toda su fortaleza tecnológica para lograr un papel dominante en asuntos globales, habría dicho Paranta Times. ¿Y qué tan potencia es China que en una sola reunión con el presidente Macron, presidente de Francia, cambió totalmente la narrativa del presidente francés diciendo que todo bien con China? Y pues bueno, tanto que la G7 se tuvo que reunir para tratar de unificar qué opinan sobre China, qué quieren de China y hasta dónde quieren que China esté relacionada a sus economías. Asegura que no se puede permitir no seguir el rito, ya que si no arriesgamos a que China se convierta en el poder predominante del ciberespacio, un riesgo que no se pueden permitir, dice. La conferencia Ciber UK estará debatiéndose sobre el tema para garantizar, dice, el futuro digital abierto y seguro. Destacará la enorme ventaja que posee Occidente gracias a su economía liberal y sus valores democráticos, pero también la necesidad de que todos los que trabajan en la ciberseguridad asuman su responsabilidad a la hora de afrontar el desafío de una tecnología muy avanzada también de China. Y de pues el intento de tomar el ciberespacio completo representa, dice, un desafío para el orden mundial. A esos niveles escala este comentario de esta jefa de ciberseguridad. Dice varios jefes de espionaje británicos también se han pronunciado sobre cómo China está representando en estos tiempos un desafío enorme a largo plazo de un estado, llaman hostil, así es como le dicen, que pone en juego los valores de seguridad y de las instituciones democráticas de Occidente aseguran. Y esta idea que propone Cameron y otros líderes de inteligencia del mundo corresponde también a una serie de escaladas y amenazas por lo que está pasando entre China y Taiwán, que ha encendido todas las alertas, porque no es nada más Taiwán, sino que son islas que está queriendo tomar en zonas cercanas o que pertenecen a Filipinas, que pertenecen a Japón, que pertenecen a Corea. Vamos que quiere extenderse en el territorio, en el mar, cosa que pues también tiene preocupados a los países vecinos de China. Taiwán es clave para China porque Taiwán es el primer productor del mundo en tecnología de semiconductores. Sin Taiwán, China no podría avanzar lo suficientemente rápido. Y pues esa también es una de las razones por las que Occidente, específicamente Estados Unidos, defiende a Taiwán y por eso pues protegen muchísimo la posibilidad de que Taiwán continúe siendo autónomo. China antes no hablaba mucho de esto, pero ya ha manifestado públicamente su intención de convertirse en la potencia superior en las tecnologías de vanguardia. O sea, sí que abiertamente reconocen que van a buscar ser la potencia número uno en el tema de inteligencia artificial, en el tema de tecnologías de vanguardia y pues por ende también en el campo de ciberespacio. Esto convirtiéndose en la probabilidad de que se convierta también en los líderes en el espionaje. Países como Brasil, como Argentina y otros países de Latinoamérica voltean a ver a China y pues ven una área de oportunidad con sus riesgos. Riesgos que tal vez ahora no se están calculando, pero que se asumen y que bueno, pues van hacia adelante. Brasil será posiblemente el país líder en Latinoamérica en relación con China, específicamente con eso. Eso sí, volviéndose mucho más dependiente de ese país. Y es que, por ejemplo, TikTok le han llamado la super arma de distracción masiva. Así es como le han llamado. Dice la capacidad de la aplicación para aturdir a la gente debería llevar a considerar su uso potencial como un nuevo tipo de arma. Una que busca neutralizar a los enemigos, no infligiendo dolor o terror, sino infligiendo placer. Aseguran una especie de arma psicológica. Chris Pry advirtió que el gobierno chino podría estar utilizando a TikTok para operaciones de influencia. ¿Hasta qué punto está utilizándose? Pues no me queda claro, pero aseguran que así es como se estaría utilizando. Un indicio que llama la atención es que el Partido Comunista Chino no ha prohibido básicamente que la versión china de TikTok se pueda utilizar por parte de los niños. Vamos, que prohíbe que se utiliza, que se utilice para los niños este tipo de tecnología. Creen que están conscientes los del Partido Comunista Chino de los efectos negativos que podrían tener en ellos. Douyin se llama la versión china de TikTok y en esa versión, en la versión china, tienen más videos educativos. Tienen cosas, digamos, como de otro nivel, como que mándales toda la basura. Por ejemplo, retos de comer dentro de un retrete de un baño, cosas que se han viralizado en TikTok. Eso está perfecto en TikTok Occidente, pero en China comparten más videos educativos y hacen que se expongan más los videos que sí dejan algo a las personas. Y uno de los personajes que podría estar planeando todo esto o que podría estar al menos inspirando a que se haga de esa manera, que se lleve a una decadencia a través de TikTok a Occidente y que ellos puedan resurgir como personas más educadas, es Wang Huning, un teórico, uno de los principales teóricos ideológicos de China, que aseguran que el liberalismo occidental, la visión occidental para ellos es o conduce a una decadencia, es como una enfermedad para ellos. Y la cura es el autoritarismo. Esa es la idea de este personaje. Ha sido asesor de Jiang Zemin, de Hu Jintao y ahora asesora a Xi Jinping con su teoría del Gou Xi o maestro de la nación. Así que les hago la pregunta. ¿Creen ustedes que China representa un gran desafío para el mundo en cuanto a la ciberseguridad, al ciberespacio? ¿Creen que ya están intentando manipular las ideas en el Internet? Déjenme su opinión y aquí los voy leyendo.